y si vamos al museo de nuevo del museo de cala fuimos a proa en la primera parte de proa nos fuimos a Calahorra, España y de España que ahí ya no estamos tan lejos nos cruzamos a Francia, París y tenemos nuestro enviado espacial también Juan Cruz Guidi, Juan ¿cómo andás? hola ¿cómo andan? bien, muy bien ¿cómo andas Juan? ¿de qué se me está riendo? no sé si no dijiste nada, no sé, enseguida antes de decir hola ya se rió no, no sé qué está pasando Juan, muchos museos estás recorriendo muchos, muchos caminé como 40 kilómetros en París nunca he visto muy bien, muy bien a ver, ¿a cuál entraste primero? vamos, contándonos y, no sé vos, el primer museo que decís de París ¿cuál pensás? Louvre bueno, pero no era el primero es lo que piensa él es lo que pienso yo a ver qué piensa él está bien, es la pregunta es la pregunta obvio, obvio ¿a cuál te metiste primero, Juan, entonces? al museo de Pablo, Diego, bla, 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 Picasso mirá eran muchos nombres para decirlo pero está bien muy bueno ¿y qué tal? fue el único museo en el que me retaron te diría porque ¿por qué? por sacar una foto tengo tres fotos había un cartel que decía no sacar fotos y bueno, quería sacar igual ¿y qué pasó? y saqué saqué dos fotos y vinieron, me tocan la espalda y me dijeron por favor, no saqué fotos a las muestras claro no sé, por ahí pensaban que podía dibujarle no sé, el Arlequín de Picasso podría ser una réplica pero no, claro, pero no quisiera no, no, no estoy en ese nivel pero no le dijiste que eras nuestro enviado que eras de Abemus no lo remaste por ese lado no tenía la credencial tampoco tanto francés, Fabri por favor claro, el informe podría ser en francés, Juan no, pero si lo hacemos en español vamos en español, así entienden todos bueno el museo de Picasso es bastante grande, ¿te ves? estaba en lo que era un hotel en su momento hotel salé hotel salado en español si lo querés ponerlo de esa manera ahí está las sobras llegaron ahí como donación de de la familia Picasso cuando cuando él fallece para pagar los impuestos de de sucesión también no tenían mucha plata pero tenían las sobras así que las donaron para hacer el museo ah, mirá que bueno después hubo otra donación cuando fallece la viuda de Picasso claro y tuvo bastantes problemas en el museo tuvieron que cerrar hacer reformas cuando lo volvieron a abrir ahí pueden ver en Abelín bien, ahí estamos viendo vos estás viendo las imágenes que estamos compartiendo Juan bien, perfecto bien, bien bueno después de de una remodelación que tuvo que hacer en el 2008 barra 2009 abrieron y lo primero que pasó cuando abrieron el museo fue que se robaron un cuadro valorado en 9 millones de euros no es para APA no, es un poco bastante así que después tuvieron que volver a cerrar hacer más reformas varias de las obras que eran parte de este museo están en el Reina Sofía bien de Madrid mirá que lo hicieron no solo para evitar tener todo parado mientras lo remodelaban sino para hacerlo un poco más conocido el museo y evitar que las obras queden todas en el almacén claro así que bueno después de cerrar abrió volvió a abrir en el 2014 así que está bastante nuevo todo ah, genial hasta que llegó nuestro enviado sacó fotos sacó fotos cerraron y cerraron pero qué raro o sea, no te dejan sacar fotos de las obras no te dejan sacar fotos de nada esa es una de las cosas que nosotros solemos comentar o hemos no sé si solemos comentar pero sí hemos comentado de parte de esto al principio del programa hablábamos de la propuesta súper interesante de la de la Getty me quedé pensando yo dije la Tate hoy todo el rato temprano es la es el la Getty la que el Getty la que tiene esa esa propuesta del Muse Post que nada que es eso es adaptarse a los tiempos de hoy y hacer expandir el museo a través de de esas acciones o sea que no te dejen hoy posiblemente tenga que ver con derechos de autor y demás por eso no dejan sacar fotos ya no tanto por conservación porque hay lugares en los que por ahí te dicen bueno, sacá pero no saqué con flash que sí puede dañar un poco la pintura pero bueno bueno, también de ese museo es una de las pocas que tengo excusas para sacar malas fotos estaba medio de incógnito así que bien bien bueno así que bueno, después de ese el Louvre no no ese te lo voy a dejar más para el final así más ah, bien cerramos con toda la nota bien ¿en cuál habrá estado? después del de Picasso casi que voy a dar el Louvre o sea, cruzo enfrente ah, bien al Museo del Orsay bien bueno, es una pinacoteca en París ¿no? obvio claro dedicada a las artes plásticas del siglo XIX más que nada al periodo del 1850 de 1914 perfecto y está en lo que era el edificio de la estación ferroviaria de Orsay ahí estamos imponente sí, sí muy lindo justo cuando pasé yo estaban cambiando la muestra ah, no tenía como pasa en prueba ahora que están en montaje entonces no no tiene mucho para ver me pasó en casi todos los museos un tiempista Juan Cruz sí, sí fantástico por lo menos no fui hace el mes pasado claro, con la inundación no tal cual claro, por lo menos hace esa bueno, ahí pueden ver el lindo reloj que tiene adentro del museo sí y el otro que tiene es donde está el café que se llama el café del reloj ah o también conocido como por café campana seguro van a ver una foto en breve se llama café campana porque fueron los hermanos campana los que renovaron la fa lo que es el café me gustaría decirte qué tal era el café pero salía como 20 euros la tacita así que no no había presupuesto para tomar no, no, no ¿y los souvenirs? ah, no pasé por la tienda de souvenirs ese ah lo que tiene no llevó la billetera ese día no llevó la billetera claro y no, no, no bueno, lo que tiene el museo del norsec y bueno, ahí pueden verla en el autorretrato de Van Gogh claro que tenía muchas obras de Van Gogh así que muy lindo después de ese crucé enfrente sí al museo de la Orangerie siempre se me complica decirlo pero de la Orangerie claro sí yo no voy a intentar decirlo tampoco siga, siga no, no te preocupes que al principio decía Orangerie hasta que lo leí de nuevo y dije dije mal el nombre de todo el viaje Orangerie bien y eso de enfrente ah, están todos en la misma ahí lo estamos viendo museo del Orangerie naranjas yo me imagino exactamente muy bien sigue siendo una galería de arte de pinturas impresionistas como el del Oxe claro pero este ya tiene otros actores bueno como Monet y Pablo Picasso de nuevo está en todos lados sí y es grande pero es complicado porque tenés solamente tres salas enganché una remodelación y la otra estaba cerrada porque no sé qué pasó pasó Juan Cruz vamos a ponernos en montaje y a cerrar lo que no sé cómo lo habrán pasado ahora con la inundación porque también tenía un subsuelo bastante o sea todas las obras estaban en el subsuelo la principal estaba en el subsuelo qué problema uy en serio así que bueno ya que estamos con los museos que tuvieron problemas con la inundación ahora sí vamos vamos al Louvre a Louvre exactamente es que te di a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana el museo hice la cola cosa de no tener que esperar mucho bien bien bueno ya todos saben es uno de los museos más importantes del mundo recibe a más de ocho millones de visitantes al año claro es increíble y se desesperan todos por ir a sacarse la foto con con la Mona Lisa exactamente te digo nueve de la mañana empecé sin querer para el lado que no estaba la la Yoconda claro no había absolutamente nadie en el museo hasta que seguí el camino que dice a la Yoconda y ahí había un montón y sacando fotos ahí sí sacando fotos y demás exacto lleno de chinitos con el palito para la selfie claro ahora es la selfie en realidad también no es solo sacarle foto tenemos una de usted también con la foto selfie con ah pero sin el palito sin el palito no claro claro ahí estamos viendo imágenes del museo que museo increíble la arquitectura no más todo es increíble era el palacio real antes de 1793 que es cuando abrió qué bárbaro el palacio de Lourdes tiene 160.000 metros cuadrados y fue la residencia real antes de que se abriera el palacio de Versailles claro así que era bastante interesante bastante grande las famosas pirámides que vinieron después lo que yo no sabía es que el museo de Louvre tiene dos subsedes una en Francia y otra en Emiratos Árabes apá mirá tiene una sede en Lens que es Francia y en Abu Dhabi en Emiratos Árabes ah mirá no eso no porque tiene tres sedes en total porque tiene 445.000 piezas en la colección claro y hay solo 35.000 expuestas en el Louvre original claro una pequeña colección sí 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 bueno en el museo podés encontrar absolutamente de todo porque tenés la Yoconda de Da Vinci la Yoconda de Da Vinci la Boda de Caná otra famosa pintura y de las esculturas tenés la Venue de Milo claro obvio que pensé que era más grandota ah no es muy grande ahí estamos viendo la imagen que usted ha sacado no no si te parás al lado de Cristian le sacas como una cabeza claro yo no me tengo que sacar bueno lo que está también es la Victoria Lada no sé hay una foto también en esas que pasé y lo que me olvidé de sacar la foto es el código de Amurabi que está ahí en el medio del museo ah mirá y pensé te pasó lo viste pero no le sacaste la foto nada más exactamente lo vi así después dije oh como pasa claro si tal cual y bueno y después hubo una intervención de un artista en la pirámide también que está en el frente que está ahora exactamente claro que hizo una especie de ploteado y a una cierta distancia hace desaparecer la pirámide en cierta forma claro tal cual tal cual bueno dicen que es necesario al menos un mes para poder conocerlo enteramente el museo ya lo decía Marinette en informes anteriores que eso que hace falta un coro o dos o tres para recorrer algunos museos porque son es tremendamente grande sí 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 que es imposible aparte todo y yo estuve cuatro horas ahí adentro claro y aparte después de cuatro horas salís con la cabeza que todo muy lindo los museos el arte pero ya la cabeza no te da para no va registrando más nada te da todo igual es como para ir de a poco o varias veces para ir viendo determinadas cosas si no esos museos todos esos museos gigantes yo creo que por eso acá en Bahía tenemos museos más chiquititos claro exactamente y ni te cuento si agarrás si agarrás un pasillo mal y terminás de mover el cuarto no sabes con qué ¿por qué? ¿te llegaste a perder en alguno de los museos? en el Louvre sí y claro claro es que sí 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 más que nada cuando buscás una obra en particular ah no la encontrás nunca sí tal cual no porque seguís el mapita y por ahí tiene una escalera donde no estaba y subís y terminás bajando y vos decís ¿cómo llegué acá? ¿dónde estoy? no no tal cual y cómo pero es un buen lugar para perderse tal cual sí absolutamente me imagino y como para ir cerrando que el museo de las de las catacumbas no debe ser un buen lugar para perderse también estuvo ahí y está cerrado está cerrado solamente dos kilómetros tiene abierto y es un caminito derecho ah bueno pero dos kilómetros son dos kilómetros sí sí pero son trescientos en total los kilómetros de la catacumba a ver yo creo entre nosotros otro tema y ya si verdaderamente nos tenemos que ir pero para la descripción que el año pasado nos hiciera Valerio Marinetti cuando estuvo en el museo del alcantarillado ¿usted estuvo esta vez también? también ¿y qué tal complicado? mejor explicación imposible la mejor parte es que la historia que te cuenta la trama con la que está armada el museo es de la inundación que destrozó París en 1910 debido al mal funcionamiento en el catacumbas no sé si van a agregar la parte del 2016 pero también en 1910 fue la última vez que en París hubo un problema tan grande como el que tuvieron ahora claro mira en este momento subió 9 metros en el agua de escena ahora solamente 6 y medio igual una locura suficiente igual para que tuvieran que mudar las obras que estaban en el subsuelo del Louvre aunque la gente del Louvre estaba precavida y había empezado a hacer en Levan un gran almacén el problema es que la fecha de inauguración es en el 2019 así que casi casi que llegan casi que llegan pero bueno bueno Juan te agradecemos mucho junto con con vos vamos a despedir este programa número 22 ya está el staff completo de Blackbird con un programón seguro tienen para hoy y con comida me imagino y con comida exactamente ellos siempre vienen con nosotros nada acá la producción de Habemus viene floja o es la hora tal vez pero ellos siempre tienen algo de comida y vino así que muchísimas gracias para el próximo jueves Juan otros museos nos contarás o capaz que el jueves que viene o otro pero se vienen unos cuantos museos de la mano de Juan Cruz por Europa hay que pensarle el tema de introducción ya se lo merece si yo creo que ya tiene un tema de introducción no puede ser el mismo que el de Marinetti pero va a ser sorpresa mientras que no cambie yo está todo bien no va a participar en la elección va a ser sorpresa no no lo elegimos nosotros bueno muchas gracias a todos nos vemos el próximo jueves con el programa número 23 de Habemus por Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía punto com adiós adiós nos vemos Habemus todo nuestro museo Vorterix Rock espacio publicitario